Háblanos de marcas personales. ¿Deseas saber cuáles son los errores más comunes que has visto entre clientes y el mercado? Sí, esa es una de las cosas, pero hay mi pasión, que es todo lo que tiene que ver con el branding, todo lo que tiene que ver con la marca. Y cosas que he visto comunes, por ejemplo, modifican su logo. Y cuando hablo de logo es que tienes un logo que es el que representa tu marca, la cara de tu marca. Y de momento, pues según tu mood, pues lo cambia. Y eso es uno de los errores más comunes porque básicamente eso es de la manera en que las personas te identifican. O sea, no es por estación del año ni por mood, que tú cada vez que vas a hacer una promoción vas a estar cambiando tu logo. Esa es una de las cosas y uno de los errores que más he encontrado así en emprendedores que están comenzando. También lo de los esquemas de colores. De momento, pues es Navidad, voy a cambiar el color de mi marca. Ahora, no, tenemos que emular las grandes marcas y las grandes marcas no te hacen el mood o no cambian según la estación del año. Se mantienen. Ahora, sí las promociones, las trabajan según la estación del año. Pero no es que tu marca per se, todo lo que es tu identidad la cambias, ¿ok? Así que sí, esas son varias de las cositas que he encontrado de errores comunes en los emprendedores. O sea, que si yo tengo una página web, llegan las navidades, ¿cómo yo puedo entonces verme navideño en esa época? Exacto. Pues que, por ejemplo, o sea, dependiendo de las fotografías que utilices, las ilustraciones que estés trabajando, obviamente, y hablando de fotografías e ilustraciones, debes asegurarte que no son fotografías que encuentras en un momento en un mes. Es que son fotografías que puedes utilizar porque tienes la licencia o porque te permiten tener, ya sea de manera comercial o de manera personal, que sea comercial per se. Y, por ejemplo, el logo, tú lo puedes modificar, pero ¿de qué manera? Tú tienes tu logo a color, pero depende de la promoción que estás utilizando, Tuco, pues entonces tú puedes cambiar al logo completamente en blanco o el logo completamente en negro. Y entonces, de esa manera no te estás saliendo de tus colores, ¿verdad? De tus colores escogidos, sino que estás haciéndote por la línea y respetando tu marca. Acá bien, Emprende es un podcast para personas que desean emprender negocios y les recordamos que nos pueden conseguir en iTunes o en su reproductor favorito. Si deseas escuchar el episodio, en la descripción del video dejaremos los enlaces.